bueno estamos llegando al obelisco en avenida 9 de julio en la tradicional city porteña de acá vamos a doblar a la izquierda agarrar la avenida corrientes también emblemática y por corrientes derecho hasta la asociación argentina de pesca en este domingo hermoso de noviembre a pescar carpas vamos a ver si tenemos suerte acá doblamos a la izquierda por avenida corrientes todo derecho nos saca a la asociación argentina de pesca y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.